¿Qué tal amigas y amigos? Buen y estupendo día tengan todas y todos ustedes. Pues hoy desde las oficinas del grupo periodístico sur loeste de Guanajuato, acá en nuestro querido el grito Abasolo, ubicadas en calle Echegaray Norte, número 320, letra C. Y pues hoy un placer, un gusto, pero sobre todo un honor. Y me acompaña mi compañera, mi asistente de muchos, muchísimos años y a mucho orgullo, la licenciada María de la Luz González González. ¿Cómo está? Yo lo voy a empezar, yo lo voy a hacer, muchas gracias. ¿Cómo se siente? Pues feliz, aunque con la inquietud de cómo están las políticas, que se trata de la eficiencia política que hay, es la lucha de Arambás. Es la lucha de Arambás. Fíjense ustedes que efectivamente le asiste la razón a la licenciada, y estas elecciones del 2024 revisten un proceso electoral muy atípico, muy diferente al que hemos vivido en tiempos anteriores. Pues bien, amigas, amigos, hoy vamos a contarles, María, una anécdota, una anécdota que es de todo bélica. Si hiero sus sentibilidades con esta narración, les ruego a los protagonistas, me discuten. En estos días, María, pues todos, pues muchos más, no todos, muchos de los candidatos, de las candidatas a puestos de elección popular, pues temen, temen por su seguridad fiscal. A grado tal que ya han solicitado, pues, que se les ponga protección, que, pues, la Guardia Nacional, el Ejército, las policías ministeriales, las policías municipales, les dígan esa protección que requieren. Son motivos a detener. Bien, vámonos a la anécdota. Resulta, no le sucedió aquí, en el municipio de Abasolo. En cierta ocasión, hay una... Verdena, una concurrencia de amistades, de amigas, de amigos, que tienen como punto de reunión en esa ocasión una de las comunidades de aquí de Abasolo. Y en concreto, en la casa, en la casa de un expresidente municipal. Le envío en estos momentos un cordial saludo al señor, al ingeniero Juan Antonio Miguelete Martínez, pues, fue en una de sus propiedades donde ocurre la anécdota. Ya no era presidente municipal, eh. Si no mal recuerdo, creo que en el día de su cumpleaños o algo así. Y invitó, pues, a un selecto grupo de amigos. Y había mucha gente destacando entre esos amigos. El entonces gobernador del estado de Guanacuarto, mi buen amigo, mi jefe, el señor licenciado, Miguel Martínez Martínez. Pues, transcurrió la fiesta entre bromas, charlas, comida, y uno que otro chupirú, ¿verdad? Y llega el momento, bueno, en que el gobernador Marques Martínez, pues, le dice a Juan Antonio, voy a pasar a tu sanitario. Sí, ¿cómo no? Adelante. Y se levanta Juan Antonio, acompañándolo también. Y atrás de Miguel Márquez Márquez y Juan Antonio Negrete Martínez, pues, se van dos, cuatro escuadras del gobernador. Entonces, era su obligación, pues, por día la sugerencia, claro. Bueno, pues, llega, llega, pues, lo que es el área de los sanitarios. Y, pues, ya hay un respetuoso, Juan Antonio Negrete, pues, se queda afuera, igual que los guaruras. Y, pues, el gobernador del estado ingresa al sanitario. Estando dentro ya del sanitario, la puerta cerrada, se escucha un... ¡Ay! Imagínense ustedes, los guaruras se dejan ir, pero con ganas, se introducen al sanitario. Pues, casi cuando entran, estaban Miguel Márquez Márquez, subiéndose el pantalón, levantándose de la panza del baño y subiéndose el pantalón. Y les dice que ahí estaba, estaba, licenciada María, un enorme culebrón de no menos unos tres metros del largo. Afortunadamente, no era una víbora venenosa, era una de las que conocemos como chignonera. Y, voltada a la chignonera, sacaba, se le quita, viendo a los guaruras. Los guaruras, al ver aquel animalón, pues, también casi se espantaron. No adivinaron ni siquiera a sacar sus pavulosas. Y, según esto, Juan Antonio Negrete Martínez, pues, gente de campo y todo, pues, rápido, ¿verdad? Este, tomó por ahí un paro de escobas, no sé, y luego se lo acomoda la culebra. Total que la controla. Y, bueno, ya ganaron guaculebra y vamos, no sé, gobernador del estado, pues, asustado y todo, pero también molesto por su igual de escobas. Porque no tuvieron el ritmo de haber ingresado primero a regresar, pero hubiera sido, pues, no ansioso porque hubiera visto el animalón, pues, estaba en confianza María. ¿Cómo ven? ¿Qué opina de esa situación? Si lo vemos por el grado de jocoso, de risa. La risa, claro que sí. Pero sí es cierto que, como acaba de decir, que con tus espaldas debieron ser su gasto, que les pido el problema. ¿Cómo saben? No hay nada, nada de que se den, que tal que se den un problema. De que el supremo creador quiere, ni mil guaduras puede curar a una persona. Cuando Dios no quiere, santo no puede. Ah, de esa es la expresión correcta. Espero, amigas, amigos, que, pues, hayan pasado un ratito divertido con esta anécdota. Imagínense ustedes la expresión del señor gobernador cuando sentadito en la taza del baño, el montaje de aquel alipanote ahí. Híjole. Buen día.